La tierra mexicana debe ser un espacio para vivir, no para sobrevivir. El primer paso para hacer crecer el campo mexicano es la regularización de la propiedad rural. Ya digo yo, ya voy a decir, ahora si esta tierra es mía. Muy contento porque a través de eso pensamos que tenemos una seguridad en la tierra y en el patrimonio de nuestros niños. Certeza jurídica, base del desarrollo del campo para poner a México al día y a la vanguardia. Secretaría de la Reforma Agraria.